¿Cómo está? ¿Ya tienen el resultado? Todavía no. Están esperándolo. Escuche, la señora Macidi está mejor para su información. Mi amor. Estaba preguntándole a Vildan dónde estabas. Estaba en la cafetería, Tariq. ¿Le trajiste esas flores a mamá? Qué amable eres, mi amor. ¿Le gustarán? ¿Y cómo despertó? Vildan dice que bien, pero... Sí, ha mejorado mucho. Kerem me dijo que ya despertó, así que voy a verla. Vamos. Entremos, mi amor. Creo que podría ser un gran actor, Tariq Caracas. Qué desgraciado eres. ¿Cómo puedes sonreír después de que la envenenaste? Hola, mamá. Qué gusto. Te ves mejor. Te agradezco. Hermanita, ven. Siéntate aquí. Mamá, Tariq te trajo flores. Mira. Gracias. Suegra, lamento lo que pasó. Todos nos preocupamos. Las flores no pueden quedarse en su habitación, por desgracia. Debo llevarlas a casa. O quizá se las pueda dejar a Omeira. Bueno, si quiere, me puedo encargar. Bien. ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Claro. Bien. Estás mejor que nunca, ¿verdad, mamá? Ay, mamá, nos preocupamos mucho por ti. Pero pronto te recuperarás y podremos irnos de aquí. Estoy segura. Está con nosotros, suegra. Y espero que así sea siempre. Que siga unida nuestra familia. Amén. Vildan, oye. ¿Podemos ir a la habitación para verla? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué dijiste? Bueno, que sí podemos ver a la señora Masi de ahora, Vildan. En serio, quiero verla. Su familia está en su habitación. Subiremos cuando Tarek se vaya. ¿Disculpa? Lo haremos, sé paciente. Sí, está bien, Parla. Sí, todos estamos en el hospital. Esperamos las pruebas. Te llamo después. Hasta luego. Parla desea que te mejores. Gracias, Parla. ¿Los resultados nos los van a dar? ¿No lo sabes? Dijeron que los darán hoy. Bueno, no dijeron la hora, pero... Bien, yo veo. La entrega podría tomar todo el día, ¿cierto? Y ustedes se ven muy agotados. ¿Por qué no van a casa y duermen un poco? Yo me quedaré. Aquí esperaré. Gracias, pero no dejaré a mi madre ni un momento. Ay, linda, no te preocupes. Me quedaré justo aquí. No iré a la empresa. Ustedes vayan a dormir. Ya arreglé todo para encargarme de esto. No, Tarik, gracias. Estamos bien. No te preocupes. No es necesario que nos vayamos. Yo les dije lo mismo, pero no me escucharon. Sí, mamá, nos quedaremos aquí. Estaremos a tu lado. Yo quiero ver esos resultados. Bien. Como te sé. No hay de qué. Que tengas un buen día. Lamento haberle hecho esperar, señor. Descuide. Las muestras de la prueba que se realizó a la paciente fue enviada al laboratorio de otro hospital, señor. ¿Ah, sí? No es posible saber los resultados de la prueba hasta que la envíen. Y quizá no los recibamos hoy. Aunque seguro mañana a más tardar. Ya veo. Gracias. De nada. Gracias. 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 Elif. Oye, ¿querías ver a la señora Masí de verdad? Contéstame, Lif. Oye, si quieres, dímelo ahora, Lif. El señor Tariq está aquí. Le preguntaré. Le pediremos permiso a él. Si lo deseas, ve. Ten cuidado, por favor, ¿sí? Ya pregunté en la recepción. Enviaron las muestras. Las acaban de llevar a otro laboratorio. ¿Y bien? Ese laboratorio debe ser mejor que este. Podrían descubrirlo, Bildán. Pero el sujeto que me vendió esa sustancia dijo que no tendríamos problemas. El veneno que utilizamos no dejará ningún rastro en su cuerpo. Pero, si es así, ¿por qué está tan preocupado por la prueba, señor? Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme. Debo estar seguro de lo que dijo el vendedor y que sea verdad. He intentado llamarle, pero es que no responde el teléfono. Tengo que asegurarme que los doctores no saben nada. Los resultados aún no los envían. Los doctores comentaron algo. Dime, ¿no tienes información, Bildán? Debes decirme, ¿sí? Aún no han sospechado. No, los doctores no saben que está envenenada. Ah, está bien. Aún tenemos ventaja.